Hola, bueno, exactamente hoy día, disculpen las fachas ante todo, hoy día es el día 14 de mi régimen alimenticio. Cada dos semanas tengo que ir al doctor para pesarme y todo, así que hoy día fue la primera o la segunda cita, o sea, la primera desde que comencé todo. Así que sí, bueno, las buenas noticias es que he bajado 5 kilos, 5 kilos 100 gramos en estas dos semanas, haciendo cero ejercicio, no he hecho nada de ejercicio porque sentía molestia en mi pie, ya que si no saben, tuve un accidente de carro hace poco y tuve como un esguince moderado. Igual tampoco es que pueda hacer deporte porque las personas así con sobrepeso no pueden hacer deportes y todo por sus... las rodillas y el peso y toda esa cuestión, ¿no? Pero bueno, yo sí no hice nada, ni siquiera caminé media hora, nada, recién ayer fue que bailé con mi novio y sudamos un montón, ¿no? Bueno, yo sudé, él no duelo, bueno, sí puede, ¿no? Pero entienden, me entienden que no es necesario. La cuestión es que quería hacer este videíto como de introducción a la segunda semana del régimen, o sea, esto lo van a ver, esto es grabado el día 14, pero después de esto va a venir toda la semana lo que he comido. Bueno, les debo decir que la segunda semana, o sea, la primera vez fue estupendo, fue como que fuerza de voluntad, más no poder, seguía el pie, la letra, toda la dieta, fue alucinante. La segunda semana entré en crisis total porque tenía ansiedad de todo, o sea, de todo tenía ansiedad, estuve repitiendo comidas, o sea, por ejemplo, en vez de el lunes me toco una cosa, el martes otra, es como que el martes repetía lo de lunes, o el miércoles lo del jueves, una cuestión así, pues, no me ordené. Así que luego comí, por ahí me salí de la dieta, pero no entré en crisis porque seguí, ¿no? Seguí con eso, pero sí, es como que me fue súper, estuve muy, muy ansiosa la segunda semana. Así que otra cosa que hice que tal vez no debía de hacer fue, yo tengo una balanza aquí en mi casa y me pesé, o sea, me pesé donde el doctor Olaya y luego me pesé acá en mi casa el mismo día, ¿no? Ahí aparecía lo mismo. Luego, este, me estuve pesando y según, o sea, vida me volví a pesar antes de ir al doctor y pesaba solamente 3 kilos, había bajado 3 kilos 300, algo así. 3 kilos 300 nada más, pero la balanza del doctor, la doctora, era 5 kilos 100. Le expliqué esto a la doctora, me dijo que me deje de pesar, porque todos, o sea, la gente se trauma por eso. Me deje de pesar porque si hemos comenzado con esta balanza, esta balanza ya está calibrada, a veces las balanzas caseras como que pasa algo y no se desequilibra. No, no sé, ustedes me entienden, ¿no? Ustedes me entienden eso, así que ya no me voy a pesar ni me voy a traumar por eso. Estoy toda sudosa porque acabo de venir de ahí y fui al mercado a comprar mis cositas. Disculpen nuevamente estas fachas horrorosas, pero sí quería compartirles, ¿no? Porque si tal vez alguna de ustedes está pasando lo que yo estoy pasando para ayudarnos mutuamente, porque sí, la segunda semana fue horrible con la ansiedad horrorosa. Como les digo, me salí, pero volví así felizmente y todo chévere. Igual estoy invirtiendo bastante plata, así que hay que seguirla con todo. Y eso ya tiene que ser como una vida saludable, pues no, no es solamente, claro, es el régimen para bajar de peso, pero luego quiero seguir con esto siempre o no. Igual siempre me ha gustado comer, así que voy a comer en el futuro y todo, pero obviamente moderado, moderado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me hice un montón de análisis, la doctora la primera vez que fui me mandó un montón de análisis, entre ellos, bueno, glucosa, colesterol, diabetes, ¿cómo se llaman? Cuando puedes tener... Oh my God, tiroides. No tengo tiroides, no tengo, no tengo. Hace dos, tres años también me hice de tiroides, no tengo, y ahora tampoco tengo. El colesterol tengo un poco más arriba, pero tampoco fuera de lo normal, y la glucosa igual, ¿no? Así que, sí. ¿Qué más les quería contar? Bueno, a seguir, pues no, igual esto será como un año. Tengo que bajar muchos, muchos, muchos kilos. Pero sí quería compartirles eso, que había bajado cinco kilos y cien gramos. Y les voy a seguir compartiendo mis comidas. Ustedes díganme si les gusta este tipo de videos, porque no lo sé. Yo igual lo hago porque siento que me obliga a hacer bien mis alimentos, así que es una ayuda para mí, pero tal vez es una ayuda también para alguno de ustedes, que no se sienta sola, no está sola en el mundo, o sola en el mundo haciendo dieta o régimen. Algo por ahí. Así que, sí, creo que eso era todo lo que les quería contar. Ahora voy a comenzar a bailar, a bailar tal vez diariamente, porque no he hecho esas dos semanas nada, nada de ejercicio. Ay, se cargó mi cabello. Bueno. Ay, estoy toda sudosa, qué asco. Pero, entonces quiero hacer o caminata o bailar. Yo creo que bailar va a ser más divertido, porque a veces no coincido con personas, amigos, amigas, novio, para bailar, para bailar, para caminar. Así que sola tampoco es que me guste mucho. Así que creo que va a ser bailita, 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 bailita. Bueno, creo que eso era básicamente todo lo que les quería compartir. Estoy en el día 14. Ahorita lo que van a ver a continuación es todo mi régimen que tuve en la semana 2. O sea, del día 8 al día 13. Y no, por el mismo tema de la ansiedad y todo eso, no grabé varios días comidas, no grabé alimentos, solo grabé algunos días. Por las veces que también me salí, no grabé eso. Pero sí, estuve de muy mal humor la semana pasada, la semana pasada fue muy mal. Pero ahora es como que me siento un poco mejor, más fuerte, para seguir más motivada, con esos 5 kilos, 100 menos. Y como que vale tu esfuerzo, pues, ¿no? Le comenté a la doctora los cambios que tuve en cuanto a motivación, fuerza, ansiedad, todo eso. Y me mandó una dosis doble en cuanto a calmar la ansiedad. Así que por ahí va genial porque estaba como loca, 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 loca. Y eso, y eso, 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 eso. Ahora sí, van a ver a continuación lo que comí del día 8 al día 13. Si algunos días no están, ya saben por qué, ya se los expliqué. Los amo mucho. Hola, hola, Peque, ¿cómo están? Hoy día comenzamos un nuevo vlogcito. Estoy en mi segunda semana de régimen. Así que vamos a ir a comprar cositas porque ya no tengo absolutamente nada. Así que vamos a ver qué compro. Bueno, ya tengo todo, ¿no? O sea, en una lista, mejor dicho. No quiero enseñarles atrás que está todo cochino. Pero voy por una casaca y ya nos vamos. Y estamos en el día 8 del régimen alimenticio. Esta es la vaporera donde hago verduras, pescado. En este caso hice champiñones. No tienen nada, o sea, simplemente es para agregarle sal y comerlos así sanitos, sanitos, sanitos. Y acá, en la parte de abajo, está el pescadito, que es tilapia. Tampoco está aderezado. Así que debo de aderezarlo con un poquín de sal. Y me voy a hacer una ensaladita de pepino, me parece, o tomate. Y voy a ver. Hoy día es lunes. No estoy siguiendo exactamente lo que hice la dieta, pero... Porque me faltan algunas cositas, como los garbanzos que no compré. Entonces estoy tratando de igual comer sarnos o pesar, ¿no? Así que champiñones, tilapia y voy a hacer una ensaladita de pepino. Y así quedó el almuerzo que les había mostrado en la vaporera. Estoy comiendo solamente la mitad de la tilapia, porque es lo que me toca. Le di a mi abuelita la otra mitad, que le encanta. Y ahí están los honguitos. ¡Provecho! Y este es mi desayuno del día 9. Claro, porque estamos martes. Serían 9, 7, 8, 9, ¿sí? Y bueno, les cuento que he sentido más ansiedad el día de ayer y el día de hoy que toda la semana pasada. Pero supongo que es normal, ¿no? Porque uno comienza con las ganas, con la fuerza y luego es como que... Pero bueno, voy a tomar papayita. No, ¿qué estoy hablando? Naranja. Una tostada integral. Fresas y jamón inglés. Así que vamos a ver cómo me va. Espero que esta ansiedad se vaya de una vez. Bueno, hoy día es el día 13 y al fin, si ven todo esto asqueroso es porque acabamos de bailar zumba. Y digo bailar porque mi novio me hizo el atado para bailar un poquito y he sudado un montón. Hemos bailado exactamente una hora. Mi pie me ha molestado por momentos, pero no mucho. Era soportable. Ahorita están en el techo, por eso se estaban haciendo mucha bulla. Pero súper bien. Quiero hacer como un resumen de cómo me ha ido esta última semana. O sea, voy en la semana 2. Pero me ha ido mucho más complicado que la primera, pero igual quiero comentarles, ¿no? Así que me voy a dar un duchazo que estoy cochida.